Hola, ¿tienes un viejo portátil que está bastante lento y sientes que ya no funciona como antes? No te preocupes, quédate en este video para descubrir algunas soluciones. Si eres un usuario de computadoras de sistema operativo Windows y tienes alguno de precio que ya está muy viejito, incluso que tenga el Windows 11 o el Windows 10, pero el equipo como tal de pronto ya tiene sus años y pasa a ser un abuelito, pero seguramente sientes que va bastante lento, sobre todo si le tienes aplicaciones nuevas o tratas de acceder a múltiple contenido al tiempo. Y es que las aplicaciones con las actualizaciones se van volviendo más robustas y pesadas y los computadores que están viejitos no tienen toda la capacidad de un computador moderno. Sin embargo, existen varios trucos para que tratemos de optimizarlos y que rinda muchísimo más. Así que, si te interesa, quédate conmigo y descubramos cómo podemos resolver este inconveniente. Bien amigos, lo primero que vamos a estar haciendo con este procedimiento es irnos aquí a nuestro botón de inicio, clic derecho y van a buscar el administrador de tareas, ¿ok? Cuando se nos abra este administrador, lo que vamos a hacer a continuación es irnos en la parte izquierda, que tenemos aquí, y van a buscar donde dice aplicaciones de arranque. Si tienes Windows 10, te va a estar apareciendo, es aquí en la parte superior. Esto es como lo único que cambió. Ahora bien, ¿qué son las aplicaciones de arranque? Brevemente te explico que todas estas aplicaciones, cuando tú prendes tu computador, se ejecutan si tienen el permiso. Entonces, imagínate que tenemos un computador con poca memoria arranque, con poca memoria como tal, y se nos empiezan a ejecutar más de 10 aplicaciones al tiempo. Obviamente, va a estar bastante lento y el inicio va a ser fatal. Así que, vas a irte una a una y vas a chequear que las que digan habilitados, de verdad, valgan la pena. Por ejemplo, este es el antivirus, obviamente sí, pero por lo menos estos dispositivos móviles quizás no es importante, para mí no, así que lo voy a deshabilitar. Aquí tenemos esta aplicación de cámaras, también la podemos deshabilitar porque yo la necesito solo cuando yo le diga. Adicional a esto, aquí tenemos otro tipo de programa que también podemos deshabilitar, pero el de seguridad no. Así de esta manera, ustedes van a controlar más esa parte. Y adicional a esto, como otro truco que les va a ayudar mucho, es que aquí en la barra de búsqueda van a escribir ver la configuración, les va a aparecer así, ver la configuración avanzada del sistema. Cuando se nos abra este cuadrito que tenemos aquí, vamos a ir aquí en opciones avanzadas y miren que dice rendimiento. Van a entrar en configuración y esto es igual para Windows 10 y Windows 11, así que no se preocupen. Vamos a entrar aquí, ajustar para obtener el mejor rendimiento y automáticamente van a darle en aplicar, aceptar y su computador va a funcionar mil veces más rápido. Espero que estas soluciones te ayuden a sacarle el máximo provecho a ese cómpu tan viejito que tienes en casa. Antes de irte, déjame en la cajita de comentarios cómo te fue con estas ideas y no olvides que puedes suscribirte y activar notificaciones viendo más videos como este. Gracias.